Buenos días a todos amigos de videojuegos y consolas. Hoy estamos en ExpoComic, el salón del TVO Internacional aquí en Madrid. ¿Nos acompañáis para ver lo que tiene esta feria? Vamos. Gracias por ver el video. Tenemos un par de novedades muy interesantes que notamos en la Madrid Games Week. Traemos Pac-Man que vuelve con una serie de animación que se va a emitir en clan a principios de año y sobre todo lo más interesante que traemos es la máquina de yoyos, es una licencia que lleva desde los años 80 y tenemos esta recreativa y hemos estado en exclusiva a nivel mundial. ¿Nos puedes decir un poco las novedades que habéis traído en Dibux? Bueno, ahora mismo el máximo de superventas que tenemos en Dibux y la obra con más reconocimiento y que mejor se está vendiendo es El Azul es un color cálido, que es este cómic de aquí. Es la obra que inspiró la película que acaba de ganar la Palma de Orancán. El cómic ya en su día movió bastante las conciencias porque ganó el premio del público del Festival de Angoulême. Es un premio muy importante porque es el único premio del Festival de Angoulême que no vota al jurado, lo vota al público. El mono de Hartpool también ha ganado diferentes premios, ha sido seleccionado por la asociación de libreros franceses como mejor BD del año y también ha ganado el premio de la crítica de cómic francés. Narra la historia del mono de Hartpool. Durante las guerras napoleónicas un barco francés se hunde en la costa británica y solo sobrevive un mono que va vestido oficial francés. Entonces el pueblo de Hartpool que jamás ha visto a un francés captura al mono y todos interpretan que el mono debe ser un francés. Pues ECC es una editorial de cómics principalmente que llevamos ya dos años publicando y bueno yo creo que la gente nos conoce sobre todo porque tenemos sobre los licenciatarios de ECE para España y países de habla hispana de Latinoamérica y bueno pues aquí estamos en Expocomi de Madrid con todo nuestro catálogo, todo nuestro fondo que hemos ido acumulando durante estos dos años y con mucha ilusión y currando mucho. Y esto ha sido todo amigos, aquí sabéis que en Expocomi podéis encontrar figuras, TVOs, videojuegos, un poquito de todo. Espero que lo hayáis disfrutado y nos veamos en el próximo Salón. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!